¡Hola! ¡Soy Bella! ¿Cómo estás? ¿Podemos ser amigas? ¡Sí! ¡Qué buena noticia! ¿Y cómo te llamas? ¡Guau! ¡Qué hermoso nombre tienes! ¡De verdad me gusta mucho! Oye, ¿te gustan los libros? A mí me encantan muchísimo. El otro día estaba leyendo uno que fue increíble. Trataba de una liebre y una tortuga. La liebre le propuso a la tortuga una carrera. Pero obviamente la liebre era mucho más rápida. Pero era muy engreída. Siempre se creía mejor que cualquier criatura del bosque. Entonces, esa fue la razón por la que la tortuga la retó a una carrera. ¿Y qué crees? Terminó ganando la tortuga por su perseverancia. Es una gran historia, ¿cierto? ¿Y cuál es tu color favorito? ¡Qué bonito color! ¿Sabes qué me haría muy feliz? Me haría muy feliz si te suscribes a este canal y también le das un like a este video. Recuerda que puedes marcarme cuantas veces quieras. Te voy a estar esperando, ¿ok? ¡Hasta pronto!